¡Eh! ¿Qué tal banda? Pues otra vez aquí ya regresamos, andamos ausentes ahí un poquillo, pero pues bueno, ya estamos aquí aprovechando que ahorita está un chubascazo, pero horrible aquí en Monterrey, este, no sé dónde nos estén viendo ustedes, pero aquí en Monterrey está terrible, eh, nos agarró una tormenta tropical bárbara, entonces pues los vecinos pues aquí dijéramos, vamos a echar un poquito de vapor, este, y también les tenemos algo que estábamos checando y diciendo yo, eh, una solución para arreglar a ver si tienen el mismo problema que supongo que mucha gente les sabe también pasar lo mismo, con WAPS Nano RTA, exactamente es este equipo, que tuvimos un problema, no sé qué, hace algunos días y que apenas hoy tuvimos chance de checarlo y que lo solucionamos, ¿qué es lo que nos pasaba? Eh, nos ponía en el, en el ato, un mensaje de atomizador corto, ¿verdad? Eh, estuvimos haciendo varias pruebas, obviamente lo desarmamos, cambiamos resistencia, limpiamos, eh, checamos el pin regulable, hicimos, vaya, muchas alternativas y nos dimos cuenta que, que no era eso, que era algo súper, súper sencillo, que aquí el vecino nos va a platicar un poquito más o menos de lo que hicimos después de, como les comento, de hacer bastantes pruebas y, y este, obviamente hacer distintos set-ups, pues resultó ser algo muy sencillo que esperemos, este, que a ustedes también les sirva, porque obviamente, eh, lo van a estar buscando y en una de esas se van a desesperar y hasta van a desechar su, su, su atomizador y obviamente no es el caso, entonces el vecino nos va a platicar un poquito aquí lo que hicimos, este, que fue realmente muy sencillo. Sí. Aquí está el, el, el cacharrazo, ¿verdad? Cacharrazo. Entonces, lo que pasaba era que al momento de ponerlo, como dice el vecino, ¿verdad? Nos, nos mandaba un mensaje de que quedaba corto, entonces hicimos una prueba primero, lo primerito con el pin y jaló, pero de que a las dos, tres vapeadas, otra vez, entonces, lo que, cuando al momento de ya desarmar todo, porque llegamos a la conclusión de, bueno, vamos a, eh, separar todas las piezas y empezar de cero. Exactamente. Entonces, separamos todo, hicimos todo, eh, yo, eh, 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 separé todas las piezas y las limpie, le quité la, el algodón de resistencia que tenía, lo limpie muy, muy, muy bien y ya cuando empezamos de nuevo a, a hacer el set, el seto y a regular las resistencias, a estabilizarlas, eh, funcionaba muy bien, funcionaba bastante bien, entonces, ya como que agarramos confianza de que no, pues ya quedó, ¿no? Perfecto. Y al momento de agregar el pirex y llenarlo de líquido, otra vez se presentaba el problema. Bueno, entonces, le quitamos otra vez el pirex, este, con la capana y todo, y jalaba. Entonces, no era cosa del pin, el pin estaba perfecto, el momento del montado era el, el, el problema. Entonces, lo, lo que estuvimos haciendo varias pruebas y nos dimos cuenta que tiene una cierta cierta medida al momento de apretar, al momento de apretar la campana, tiene que caer en cierto punto, si te pasas y le aprietas de más, es cuando marca el problema. Marca el error. Entonces, si te vas tantito más atrás, funciona. Entonces, es como que una mañita por ahí que traen los webs nano, eh, igual me imagino que alguien más le, le, le pudo haber pasado, y esa es la forma de solucionarlo, simplemente aflojen un poco la, la campana, obviamente, pero vigilar la, la salida de líquido por el pirex, pero, básicamente eso es todo, o sea, y estuvimos incluso viendo si eran algunas otras teorías, no, de cambiarlas, eh, todos los, eh, repuestos, y ver si a lo mejor era el pirex que llegamos hasta ese razonamiento que no tenía lógica, pero, eh, pero es un tema simplemente de hallarle el punto. Exactamente. Cuando te pasas de ese punto, es cuando marca el error, ¿sí? Entonces, este, pero, pues es realmente algo bien, bien fácil, este, pero bueno. Es algo súper fácil, esperemos que les sirva, vecinos, este, que, que lo chequen ustedes y que si tienen ese error, como les comento, no desechen su, su acto, hace poquito también arreglamos ahí un parabó de, de mi compadre, el Betzer Alucastañeda, también que tenía una onda ahí media rara, que también era cuestión de apretar y cuestión de darle el punto exactamente, y que ya también lo daba por perdido, aquí el vecino también ya decía, eh, ¿qué voy a hacer con ese? Pues bueno, ya lo voy a vender, no sé qué le chingas, bueno, era algo súper, súper sencillo, simplemente no se desesperen y hagan todas las pruebas, y este video precisamente es para eso, para, para que se ahorren, este, esta de las pruebas, y si tienen ese problema, pues bueno, o sea, ya saben, la solución está súper fácil. También para los que tienen carbonizadores con resistencias comerciales, pasa lo mismo al, al, a enroscar la resistencia, es nada más darle el punto, porque muchas veces no les reconoce la resistencia, y lo primero que hacen es ir a la tienda y cambiarla por otra y les va a pasar, es nada más darle el punto, este, que no esté en seco, para que no tengan ningún problema con los carbonizadores de resistencias comerciales. Es correcto vecino, fíjate que tienes totalmente toda la razón, y también voy a tocar un punto, ya que estás hablando de las comerciales, que también tienes, tienes su, su punto de apretarlas, o de dejarlas en cierta manera, porque inclusive te puede dar hasta un saura quemado, aunque tengas uno o dos días con tu resistencia y vas a decir, uh, ya la quemé. Exactamente. No, ahí tienes que darle el punto de, de apretar, entonces hay que hacer varias pruebas, y pues sí, te vas a manchar todos los dedos y lo que tú quieres, pero, pues bueno, este, es, es mucho mejor darle el punto a no, a tener que ir a gastar a comprar otra resistencia. Bueno, entonces nos despedimos más o menos así como le, como, como dice el vecino que sucedió, ¿verdad? Ahí vamos a poner el ejemplo que está funcionando perfectamente, ¿verdad? Ahí está funcionando exactamente, y al momento que si tú le aprietas de más, al ponerle el pirex con la campana, te puede llegar a marcar esa, ¿verdad? Entonces, bueno señores, pues este fue un video express, aquí con la lluviecita, vapeando un poco ahí con la raza, recuerden suscribirse a su canal, el proyecto del mundo mundial, bateando con el vampiro y vecinos, ¿verdad? ¡Sobre la raza! ¡Lluticamos! ¡Uh!